Bienvenido a Biggestone. Fue hace apenas un año que este título que prometía llevarnos a portar la armadura más amada del mundo de los superhéroes fue anunciado. Ahora en medio de dos lanzamientos gigantes de PlayStation llega esta experiencia en realidad virtual que puede pasar desapercibida para muchos. ¿Te la podemos recomendar? Este es nuestro review de Iron Man VR. Como seguro ya sospechas, tomarás el papel del genio millonario Playboy y filántropo Tony Stark. La historia nos lleva al momento en el que este personaje decide dejar de generar sus ingresos armando a distintos grupos en el mundo y asumir el papel de superhéroe Iron Man. Todo va de maravilla para Stark hasta que su pasado lo alcanza, encarnado en la villana Ghost y poniendo en peligro la vida de Pepper. Tal cual como sucede en las películas, cualquier situación que amenace a sus seres queridos sirve como motivante para que Tony ponga manos a la obra. Y por supuesto que no estará solo, sino que contará con el apoyo de sus inteligencias artificiales Friday y Gunsmith. La historia es en lo que pasarás la mayoría del juego y se divide en 12 capítulos, con esto dándonos una duración aproximada de 10 horas de juego. La historia no solo nos llevará a enfrentar a Ghost y convivir con Pepper, sino otras locaciones bastante más interesantes como la característica mansión de Tony en Malibú, Shanghai y sobrevolar en un helicaria. El progreso de la historia se va dando mediante diálogos en los cuales estarás presente y mediante una que otra llamada telefónica. He de confesar en este aspecto que la perspectiva de primera persona en la cual tus movimientos se trasladan en tiempo real al juego favorece mucho en el sentimiento de hacerlo personal. Y aunque ya hemos visto en varias ocasiones en el mundo del cine y los cómics como el oscuro pasado de Tony suele alcanzarlo, es muy diferente vivirlo en carne propia. Y por cierto, me gustaría mencionar que es muy grato como las interacciones entre los personajes se van desenvolviendo poco a poco para llegar a la gran conclusión del juego. Algo que debes saber es que para poder disfrutar de este título requerirás el set completo de PlayStation VR, es decir tu PlayStation VR, la PlayStation Camera y dos PlayStation Move. Una vez que lo hayas instalado correctamente en tu zona de juego, se te solicitará calibrarlo extendiendo tus manos para crear una zona de juego. Aunque el título menciona que existe la posibilidad de jugarlo sentado, la cantidad de movimientos que requerirás hacer con las manos es mucho más sencillo de ejecutar estando de pie. Aquí me gustaría poner sobre la mesa varias consideraciones. El VR es una tecnología algo complicada, generalmente ocasionando mareo y empujándote a jugar en sesiones cortas. Aún así he de confesar que en este título, considerando lo mucho que te mueves, hicieron un trabajo excepcional para disminuir este efecto. En mi caso aguanté sesiones de aproximadamente 3 horas, pero cada quien puede aguantar diferentes tiempos. Mi recomendación es que si conoces a alguien que tenga esta tecnología, dale una probada para saber si lo puedes aguantar. Ahora bien, el título utiliza el set VR para traducir tus movimientos al juego y siempre tendrás la posibilidad de reiniciar tu posición con el botón Start. Tal cual como los ves en las películas, casi todo el trabajo estará en la palma de tus manos y la podríamos dividir en cuatro aspectos. El primer aspecto es el vuelo y probablemente la parte más complicada del juego. Para activarlo harás el uso de los gatillos del PlayStation Move. Si pones las palmas de tu mano viendo hacia atrás de ti, avanzarás hacia adelante. Para darle dirección a tu vuelo frontal, utilizarás el movimiento de la cabeza y movimientos leves en los brazos. Ahora bien, si pones las palmas de tus manos apuntando al suelo, te encontrarás sobrevolando de manera vertical. Cabe mencionar que para dar vueltas bruscas, puedes utilizar los botones del PlayStation Move. Estos cortan la imagen un poco para evitar el mareo que suele acompañar esta tecnología, aunque existe la opción de ver este movimiento continuo. En este aspecto, si aprietas dos veces los gatillos, contarás con un turbo o boost adicional que te servirá para esquivar ataques o dar movimientos más bruscos. Para combatir utilizarás tus manos y apuntando la palma de tu mano hacia enfrente y dando clic en el botón central del PlayStation Move, activarás tus repulsores. Ahora bien, si bajas la mano y apuntas con la muñeca, la armadura abrirá paso al equipamiento auxiliar, que contiene todo tipo de misiles autodirigidos y explosivos. Este aspecto es sumamente entretenido y habrá distintos tipos de enemigos. Algunos encuentran su fortaleza en Union, mientras que a otros tendrás que esquivar sus ataques para aprovechar su momento de vulnerabilidad y de esta forma atacar. Sinceramente, cada que enfrentaba a un nuevo enemigo, me invadía la curiosidad de probar todo lo que sabía hasta el momento para encontrar su punto débil. Aunque más adelante del juego, encontrarás un glosario de enemigos en tu mansión que te da más claridad sobre sus debilidades. Por cierto, también contarás con tus puños para golpear a los drones, tanques y robots con los que peleas. Si lo apuntas hacia el suelo, harás una especie de aterrizaje de superhéroe que hace bastante daño. Y por último, pero sumamente satisfactorio, podrás hacer uso del Univin para eliminar grandes hordas de enemigos. Continuando con nuestro review de Iron Man VR, otro aspecto a mencionar es la exploración. En medio de todo lo dinámico de portar el traje de superhéroe, encontraremos ciertas interacciones como acomodar o explorar ciertos rincones de la mansión. Incluso tienes la posibilidad de jugar básquetbol virtual o hacer un poco de mancuernas. Estas interacciones se sienten hechas para mostrarnos las capacidades de la realidad virtual. Y aunque no aporten mucho al juego, son bien agradecidas en medio de toda la atención. Aún así, como Iron Man también encontrarás ciertas acciones como abrir puertas y romper cosas. Un aspecto refrescante que le da a cada nivel su toque único. Seas chico o grande, ¿quién no quisiera manipular sus pantallas como lo hace Tony Stark? Pues en este título lo puedes hacer en tu garage. En este apartado aprovecharás los puntos que obtienes según tu score en los niveles para comprar mejoras a tu armadura. Estas pueden favorecer el vuelo y combate. Tienes la posibilidad de preparar dos armaduras. Y a cada una equiparle la combinación de armas axiliares, repulsores, vuelo y demás de tu preferencia. Cada que inicies una misión, se te preguntará cuál de las dos utilizar. Cabe mencionar que muchas de estas mejoras son excluyentes. Es decir, para equipar una tendrás que quitar la otra. Si eres fan de Iron Man, este aspecto lo disfrutarás bastante. Pudiendo desbloquear armaduras conforme ciertas condiciones en el juego y llevándotelas al combate cuando quieras. ¿A quién no le gustaría aportar el Iron Patriot y sobrevolar alrededor de un helicario? A pesar de que el título es en primera persona, el ver una armadura frente a ti en el garage y en el combate ver el detalle en los brazos es bastante satisfactorio. Una vez concluyas la historia, encontrarás desafíos adicionales, así como el reto de mejorar tu puntaje para conseguir más puntos de mejora y seguir desbloqueando aditamentos adicionales para tus armaduras. Dándole replay value a este título, aunque repetir los mismos niveles podría prontamente sentirse algo repetitivo. Ahora bien en el aspecto visual tengo sentimientos encontrados. Pues a pesar de que el PlayStation VR no es el dispositivo VR con mayor resolución del mercado, siento que hicieron un trabajo excepcional en la mayoría de los niveles. El único nivel que se siente hecho algo a las prisas fue Shanghai, con gráficos bastante retros que podrán ofender a más de uno. Aunque en el calor del momento será en lo que menos te fijarás. También cabe mencionar que el juego nos hará revisitar locaciones en más de una ocasión. Pero como las cosas se desarrollan de diferente manera, en su mayoría sentirás que es un nivel totalmente nuevo. La música también contribuye a ponerte en la armadura de este superhéroe. También me gustaría mencionar el gran trabajo en el apartado de sonido que hicieron. Por ejemplo, había una tableta que reproducía audio y dependiendo en qué lugar la posicionaba, era de donde se percibía el sonido. Lo mismo sucede con los sonidos que realiza la armadura al combatir. Me gustaría mencionar que el juego cuenta con pantallas de carga algo extensas, pero siendo sinceros, te recomiendo aprovechar este tiempo para descansar los ojos de la fatiga del VR. Creo que la mayoría de nosotros al ser niños siempre quisimos jugar a ser un superhéroe, y Iron Man VR nos cumple esta fantasía. Ya sea que lo conozcas por las películas, las series animadas o los cómics, es sumamente satisfactorio al vivir su personalidad arrogante, su vida lujosa y sobre todo su vida de superhéroe. En el juego encontrarás varios guiños a otros personajes, armaduras y cómics que te arrebatarán una sonrisa en caso de que disfrutes mucho a este personaje. Y quiero hacer mención honorífica a cómo se enciende y te acompaña el hub del casco. Iron Man VR es sin duda una de las mejores experiencias en realidad virtual que he vivido. El trabajo que hicieron para ponerte los zapatos de uno de los superhéroes más amados de Marvel es excepcional. Del mismo modo es igual de destacable cómo supieron aprovechar la tecnología para no generar tan pronto ese mareo tan característico del VR prolongando tus sesiones de juego. El fanservice, el combate dinámico y la personalización de tu armadura lo hacen sin duda algún título recomendable para chicos y grandes. Y te lo puedo recomendar ampliamente si ya cuentas con PlayStation VR. Tal vez es este último punto en el que Iron Man VR puede encontrar su talón de Aquiles. Pues si los otros títulos disponibles en PlayStation VR no fueron suficientes para empujarte a adquirirlo y con el lanzamiento del PlayStation 5 a la vuelta de la esquina, puede ser que no sea del interés de muchos adquirir el set VR ya tan avanzados en la vida del PlayStation 4. Esto sinceramente es una pena, pues el juego es una experiencia que todos los que siempre quisimos ser superhéroes deberíamos disfrutar. Así que si tienes PlayStation VR o conoces a alguien que te lo pueda prestar y quieres cumplir la fantasía de tu infancia de volverte un superhéroe, Iron Man VR es un título que te puedo recomendar. Como comenté, la tecnología hará que tengas jornadas de juego más breves, por lo que su duración me parece bastante grata para este tipo de títulos. Por otra parte, si no cuentas con PlayStation VR, queda tu consideración si adquirirlo mejor esperar a la próxima generación de consolas. Sinceramente, más títulos como este hubieran hecho que el PlayStation VR fuera mucho más popular. Así que ese fue nuestro review de Iron Man VR. ¿Cuál armadura es tu favorita? Si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. No olvides que para lo mejor del mundo de los videojuegos, ¡Enter The Zone! Estamos en BigiZone. Hasta la próxima.